Una nueva emisión del sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hoy, 19 de junio del año 2022, es el sorteo número 10239. Los saludo desde el edificio Rosetal, en la ciudad de Cúcuta, en norte de Santander. Para confirmar la legalidad y la transparencia del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y Compañía S.A. Señores delegados, ¿autoricen el sorteo? Autorizado. Mucha suerte a todos los apostadores. Procedemos a jugar las balotas. Previamente a esta transmisión, se realizaron 10 pre-sorteos para garantizar el funcionamiento y el peso de las balotas. Televidentes, en este momento ya tenemos los números ganadores. Iniciamos con el número 9. Continuamos con el número 6. Seguidamente, con el número 4 y finalizamos con el número 2. Ganadores con el superpleno, 96-42. Ganadores con el pleno, 6-42. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. La cita es a las 9 de la noche en un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Feliz tarde para todos.